Una opción joven para el progreso, todos unidos con Alejandro. La gran expedición del cambio que lidera el candidato a la gobernación de Córdoba por el partido de la U, Alejandro Leónz, llegó hasta el municipio de Planeta Rica, donde se desarrolló una intensa caminata por la zona del comercio de este municipio, recibiendo expresiones espontáneas de respaldo a su aspiración. En la ciudad bella y cordial, como se le conoce a Planeta Rica, Alejandro Leónz, estuvo acompañado del aspirante a la alcaldía, Carlos Angulo, y de un grueso número de aspirantes al consejo que le acompañaron y le exteriorizaron su respaldo total. Y nuevamente vamos a la alcaldía con Carlos Anguloz para poder trabajar de la mano con Alejandro León, nuestro futuro gobernador de Córdoba, que sabemos que es una persona que trae grandes proyectos para Córdoba, y de la mano de él y Carlos Anguloz Salón vamos a trabajar por nuestro municipio. Claro que sí, es joven como nosotros, con ganas de trabajar por Córdoba, con ganas de mirar hacia Planeta Rica, y es tiempo de pasar la hoja. Por supuesto que con Alejandro León a la gobernación, porque él es un joven, él es un joven tan como yo, y tiene las propuestas y todas las ganas de apoyar la educación del departamento, y por supuesto la de Planeta Rica. El candidato a la alcaldía de Planeta Rica, Carlos Angulo, reconoció la gran acogida que ha tenido Alejandro León en este municipio. En Planeta Rica realmente todo el mundo quiere votar con Alejandro León, y nosotros estamos haciendo una fuerte campaña para que Alejandro León sea nuestro próximo gobernador, porque queremos que la gobernación de Córdoba quede en esa persona capaz de dirigir durante los próximos cuatro años esos recursos departamentales, y sabemos que con el apoyo del presidente Santos, con el apoyo de los cinco parlamentarios que tiene el partido de la U, vamos a salir adelante, el departamento de Córdoba en cabeza de Alejandro León, y el municipio de Planeta Rica en cabeza mía, en cabeza de Carlos Angulo, vamos a hacer un departamento y un municipio próspero. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Alejandro León sigue recorriendo el departamento, conquistando el corazón de la gente buena de Córdoba, seduciendo con su juventud y sus ideas a un gran pueblo que no merece el destino que le han dado sus últimos gobernantes, pero que guarda la esperanza de un mañana mejor, de un nuevo amanecer, cargado de justicia, paz y prosperidad para todos. Una ilusión que realizaremos unidos con Alejandro León en la gobernación de Córdoba. Una opción joven para el progreso, todos unidos con Alejandro León.